Hola, en este módulo nos vamos a ocupar del concepto de patrimonio cultural, concretamente de patrimonio inmaterial de la humanidad, puesto que las fallas desde el año 2016 están declaradas patrimonio inmaterial de la humanidad. Abortaremos el concepto de patrimonio yendo de lo más general a lo más particular, a lo más local, a lo más festivo. ¿Qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural podemos decir que es un constructo moderno que se genera a partir de la selección social, estética, política e ideológicamente mediada de determinados elementos culturales del pasado, preferentemente de la sociedad tradicional, para convertirlos en un producto cultural especialmente valioso desde la perspectiva del presente que requiere por lo tanto protección y promoción institucional, especialmente de los gobiernos. El concepto de patrimonio inmaterial es una derivación del concepto de patrimonio, existe el patrimonio material y existe también el patrimonio inmaterial, que se centra en lo oral, que se centra en aquello que no es sustancialmente físico. Más o menos se empieza a hablar de él en los años 70, finales de los 70, pero se activa en 2003 con una lista específica en la UNESCO, la lista de protección, y está muy ligado al patrimonio llamado etnológico o antropológico. Tiene múltiples valores y, con todo, siempre tiene algún tipo de soporte material. En él es muy importante la cultura popular, sus diversas manifestaciones y, muy específicamente, la cultura festiva. La UNESCO es el organismo global dependiente de la ONU que se encarga de velar por la conservación y preservación del patrimonio en general y, concretamente, del inmaterial. Es un referente institucional y normativo, puesto que fija, legitima y protege los bienes culturales que componen las diversas listas representativas del patrimonio cultural de la humanidad. Existen varias listas, como podéis ver aquí, la lista del patrimonio material, la lista del patrimonio natural, la lista del patrimonio inmaterial, una lista incluso de buenas prácticas culturales y una lista de patrimonios en peligro que son aquellos que corren un riesgo por diversos aspectos, por guerras, por degradaciones medioambientales, por diversos factores y que la UNESCO trata de proteger especialmente. La Conferencia General de la UNESCO es el organismo que se encarga del gobierno, por decirlo de alguna manera, del patrimonio mundial. Evidentemente, todo el mundo persigue que su bien local se ha convertido en patrimonio, es objeto del deseo, puesto que los Estados nacionales ven en ello una forma de potenciar, de fomentar el turismo local. El patrimonio cultural y material de la humanidad tiene, sobre todo, mayor presencia en los países pobres, puesto que el material tenía mayor presencia en los países ricos. Es muy relevante en el sur de Europa. España, por ejemplo, es un país que tiene muchos bienes declarados. Es también un gran atractivo para el turismo cultural. ¿Y qué contiene? Contiene, básicamente, los elementos que veis aquí. Rituales, fiestas, como las fallas, expresiones teatrales, de danza, transmisión oral, artesanía, espacios culturales y prácticas muy diversas. En todo caso, la declaración del patrimonio cultural de la humanidad a un bien le da mucho prestigio, le da una especie de marca de calidad superior y lo activa a nivel estatal y local, pero también a nivel global. Dentro de este patrimonio material es fundamental el patrimonio festivo, la cultura festiva. Algunos elementos de la cultura festiva son declarados patrimonio y son especialmente protegidos. Existe una creciente sensibilización con este tipo de patrimonio festivo. Las instituciones velan cada vez más por él, destinen recursos, investigación, personal. Existe también un creciente atractivo turístico, es decir, el turismo ve en estos objetos unos objetos especiales que van a atraer a un tipo de turismo selecto, cultural, culto, creativo, de tal manera que esto incluso puede generar riesgos inesperados, como que el patrimonio festivo triunfe tanto que pueda atraer demasiada gente. Pero, en todo caso, esto es un riesgo que siempre se corre con el turismo a gran escala.